Las autoridades sanitarias de Gaza añadieron que en las últimas 24 horas, al menos 201 palestinos perdieron la vida y 368 resultaron heridos tras los ataques israelíes. Fuentes médicas y de seguridad señalaron que al menos 18 personas murieron y varias resultaron lesionadas el sábado por un ataque aéreo israelí en el campamento de refugiados Al-Bureyj, en el centro de Gaza. Entretanto, otro ataque aéreo israelí contra el campamento de refugiados Javalia, en el norte de Gaza, provocó decenas de muertos y lesionados. Israel ha estado lanzando una ofensiva a gran escala contra Hamas en la franja de Gaza, en represalia por la embestida de Hamas a través de la frontera sur de Israel el 7 de octubre, durante la cual murieron alrededor de 1.200 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes.